aca Rack Gamer presenta haciendo burudeces con la papa y la aguja bueno aca me presento y ahora vamos a hacer un truquito que yo voy a hacer no es un reto porque no me lo quiero vamos a hacer vamos a coger vamos a coger la papa y vamos a coger la aguja y el de no es un crack sin su boca no no ah 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 Ahí está Una vez que lo damos acá Pueden ver ahí la costura Pues acá viene el costurero Ahí viene el costurero Y también está andando con la banana Con la papa quiero decir Y cuando me iré rando de vuelta Se me fue muy feliz Y vamos a intentar de vuelta Pues la gamer va a intentar de vuelta Coger el Coger a la papa con el Con el viraje de la hoja Pues ahí lo hemos cogido Pues aquí como pueden ver Ya lo hemos cogido acá Con el alfiler Pierda Pues ahora Bueno, metemos de acá Pero qué crack, tío Anda la hostia Que el alfiler se está quebrando Ay, hostia Que el alfiler se está resbalando de videos Aguantad Aguantad Callad Como pueden ver aquí Ahí está Ahí está Viendo la costura Ahora Vamos a coger la papa Y la vamos a coger Con el alfiler este Pero estoy haciendo muy traposo, tío Pues ahora La tengo que coger Del otro lado Así que Espero que mi truquito sirva Mierda Mierda Pues qué ha pasado Cuartecilla dentro de la tronca Mierda Pero tengo que hacer trapos de nuevo Como pueden ver aquí Vamos a agarrar de vuelta Y la vamos a empujar Vamos a que cuesta poco Mierda Mierda Tío Pero qué hostia Le hemos cerrado Aquí estoy pasando Traspasando la peleta De esta papita La papilla Pero me cago en todo Me cago en todo Como pueden ver aquí Ya 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 la hemos cogido Ahora falta una fuerte más Y puedo falta aquí Y a este me van a terminar El ultimo ya está. Creo que ha pasado. Vamos tío, ya hemos pasado la prueba. Bueno, espero que les guste el video. Bueno, acá pueden verlo, pero pueden republicarlo en el Face y pueden publicarlo en Youtube. Y si quieren pueden republicarlo en todas las redes sociales y suscríbanse y denle like. Chau, nos vemos. Hasta la próxima. Discúlpenme porque ya me gustaba ser la voz de español, porque yo tengo sangre española. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.